Este apoyo es un anhelo esperado, la modernización de las ferias es un anhelo esperado por el mundo de los feriantes, que veía pasar tiempo y tiempo y no se hacía llegar. Así que felicito a Cercotec, a nuestro gobierno, a la municipalidad por hacer una alianza fecunda al respecto y solamente también agradecerle a los vecinos. Acá indicaba el alcalde que como en todo proceso creativo se había generado una tensión. Estaban algunos que querían, había algunos que no querían y la verdad es que finalmente se logró hacer una tensión creativa para poder crear hoy día una instancia que favorece al querido mundo de los feriantes y a su familia, que cada vez que les va bien a los feriantes les va bien a ellos, pero les va bien a un grupo familiar importante que están detrás. Y también les va bien, sin duda alguna, a los vecinos de acá, de este sector de San Pedro, porque logran acceder de manera más fácil a productos de buena calidad y a mejores precios.